¿Qué tal? Muy buenas tardes, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están, amados hermanos y amigos que nos acompañan el día de hoy? Es para mí, como siempre, un privilegio, una bendición el poder estar con ustedes, gracias a nuestros hermanos de MNI del Distrito Golfo que me han hecho esta amable invitación para compartirles de la Palabra de Dios. Y bueno, como algunos ya me conocen, yo soy la pastora María Felicitas Ramos Soto y estoy en la iglesia Casa de Oración Jalapa. Y bueno, en esta tarde vamos a analizar en la Palabra de Dios, a reflexionar en la Palabra de Dios. Voy a invitarlos para que me acompañen en esta tarde y espero que pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Voy a invitarles para que oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde por darnos la oportunidad de compartir de tu Palabra. Te rogamos, oh Señor, que tu Espíritu Santo hable en este tiempo a través de tu sierva, Padre Celestial, y que tu Palabra, Señor, no vuelva vacía. Que sea de bendición para todos aquellos hermanos y amigos que tengan la oportunidad de escucharla, Padre Eterno, y que tú te agradezco en todo tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, te lo ruego con gratitud. Amén y amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, acabamos de pasar la Semana Santa, la Semana de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, y yo quiero compartirles el día de hoy un poquito acerca de una de estas palabras que el Señor Jesús dijo en la cruz, y fue la palabra de perdón. Este perdón que hace mucha falta pronunciar hoy en nuestros días, y que lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, cuando el Señor Jesús expresa en el versículo 34, nos dice lo siguiente. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y bueno, esta palabra fue la primera palabra que el Señor Jesucristo dijo en la cruz durante el proceso de su crucifixión. Esta es una palabra muy clara de perdón. Es una palabra que encierra la muestra de amor más grande que nosotros pudiéramos escuchar o experimentar quizá jamás en la forma en la que el Señor Jesús la experimentó en esa cruz. Cuando el Señor Jesús expresa esta palabra, nos dice las Escrituras que Él estaba pasando por momentos de dolores, por momentos de sufrimientos inenarrables clavado en esa cruz. Pero en esta frase que Él exclama con todo su corazón y con toda su compasión y su amor, es una frase que es necesario que nosotros podamos recordar cada día de nuestra vida y experimentar y ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Esta expresión de amor del Señor Jesucristo en esa cruz refleja el sacrificio más hermoso realizado por la humanidad entera y para la humanidad entera. El Señor, recordemos que en ese momento, está cargando con todo el pecado de la humanidad completa, con su pecado y con el mío, con nuestros pecados, para que nosotros tengamos la oportunidad de tener salvación, de tener vida eterna a través de su sangre derramada en esa cruz. El Señor Jesús, en los momentos en que expresa esta palabra de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, está pasando por momentos de injusticia más tremendos que pudiera existir. Recordemos, ¿verdad?, que cuando Él entró en Jerusalén, cuando Él hace esa entrada triunfal en Jerusalén, toda la gente lo glorifica, toda la gente lo alaba, las personas le gritaban, ¿verdad?, Osana, salve al rey. ¿Y cómo es posible cuatro o cinco días después lo latigan, lo escupen, lo hieren y le están dando la muerte más humillante que pudiera existir en aquella época, mis amados hermanos. Este tipo de muerte en la cruz estaba dirigido para los peores malhechores en aquellos tiempos, ¿verdad? Y era la peor muerte, la más humillante que pudiera existir y el Señor Jesús estaba pasando justamente por este tipo de muerte. Sin embargo, el Señor Jesús, aún en esos momentos en que la gente le gritaba, crucifícale, crucifícale, el Señor Jesús no tiene más que amor, compasión y perdón por estas personas. A tal modo, de tal modo, que intercede ante el Padre Celestial y les pide, ¿verdad?, Padre, perdónalos, perdónalos, porque aparentemente no sabían lo que hacían. El Señor observa, sin duda alguna, con tristeza en su corazón todo esto que está aconteciendo, pero con el amor más puro y más grande que pueda existir, el del Padre por nosotros. Ese amor que demuestra una entrega total, ese amor que demuestra un perdón total, ese amor, como dijo el Señor Jesucristo, que pone la vida por sus amigos, por sus hermanos, por usted y por mí y por la humanidad completa. Y el Señor, en medio de esa situación de dolor, de sufrimiento, de muerte, de todo lo que conlleva lo que Él está pasando, nos da la enseñanza más grande que pudiera existir, la enseñanza más grande que Él pudiera dejarnos sobre el perdón, mis hermanos, sobre el perdón. Aún en los momentos que nos resultaría o resultaría tan difícil para la gente poder entender esta acción del Señor Jesucristo en esa cruz, de hacerle esta petición tan especial a su Padre, a nuestro Padre, ¿verdad? Que a veces no es comprensible para nosotros humanamente pensando y sin embargo, Él intercede y pide misericordia para todas aquellas personas. Le ruega a Dios que no mire la actitud que están teniendo para con Él. Este hermoso acto de amor que nosotros vemos en este momento y siempre, ¿verdad? En el Señor Jesucristo nos hace recordar también la carta del apóstol Juan en el versículo 3, 16, capítulo 3, versículo 16 del Evangelio del apóstol Juan, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Porque de tal manera es una forma en la que no hay palabras para describir la forma en la que el Señor Jesucristo y Dios mismo como nuestro Padre nos aman. Porque no es comprensible para nuestra mente, ¿verdad? la forma en la que Dios nos ama al grado de haber entregado a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros en esa cruz para que podamos tener salvación y vida eterna. Así es el amor de Dios, tan grande, ¿verdad? Tan inmenso que no lo podremos entender. Sin embargo, sí lo podemos sentir, hermanos, sí lo podemos vivir. Porque de tal manera Dios te ama que te ha perdonado. Ese es el perfecto amor de Dios que estuvo dispuesto a dar la vida de su Hijo por amor a nosotros. El amor de Dios es un amor incomparable que nos deja la enseñanza de vida más grande. Una enseñanza que, como decía al inicio, debemos aplicar en nuestra vida. Nos da un gran ejemplo de amor y de perdón. El Señor Jesús en esta tarde, ¿verdad? También nos dice que tenemos que perdonar, que usted tiene que perdonar con base en el amor que Él nos ha demostrado también para perdonarnos, que nos ha dado, que nos ha enseñado en esa cruz. Es un amor que nos invita a perdonar nosotros también, a aquellos que en algún momento de nuestra vida quizá nos han hecho algún daño. Ahora, mi pregunta es, mis amados hermanos y amigos, ¿de qué manera usted está poniendo en práctica este mandato de Dios, esta enseñanza de Dios que nos dice, amados los unos a los otros y perdonados los unos a los otros? En la oración del Padre Nuestro, Él nos da también una enseñanza muy importante. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy por hoy en la vida de las personas? Que el rencor, el orgullo, la venganza, la falta de humildad muchas veces superan este amor que el Señor Jesús nos dice que debemos detener en nuestra vida, que debemos detener en nuestro corazón para poder perdonar al prójimo, para poder perdonar a aquellos que nos han hecho daño alguna vez. El Señor nos está mostrando, mis amados hermanos y amigos, un acto de amor incomparable, que a nosotros nos debe de enseñar que este tipo de amor es el que debemos de sentir también por nuestros semejantes. Es este perdón que el Señor Jesús en esa cruz nos enseña a tener por los demás. Pero, ¿qué hay de usted? ¿Qué hay de nosotros en ese sentido? ¿Cuántas familias nosotros podemos ver o conocemos que están destruidas, que están separadas por falta de perdón? ¿Cuántas relaciones rotas se encuentran hoy en nuestra vida y alrededor de nosotros? ¿Cuántas amistades por falta de perdón hoy están destruidas? Hoy están separadas porque el orgullo, porque la soberbia, porque la falta de humildad están por encima de ese amor que el Señor nos enseña. Hoy la palabra de Dios nos invita precisamente a reflexionar, mis amados hermanos y amigos, sobre ese ejemplo que nos está dando en esa cruz. ¿A quién necesita usted perdonar? ¿A quién necesita decirle, te perdono? ¿A su papá? ¿A su mamá? ¿Algún hermano? ¿Alguna hermana en su familia? ¿Alguno de sus hijos? ¿Algún amigo? ¿Alguna amiga? O quizás sea usted el que necesite pedir perdón. Necesitamos voltear a ver al Señor Jesús en esa cruz y vestirnos de la humildad con la que Él se vistió para poder perdonar a todas aquellas personas que lo lastimaban, que lo herían, que lo ofendían, que lo escupían, aquellos que lo latigaron, aquellos que decían crucifícale. Necesitamos llenar nuestro corazón del amor de Dios, del amor del Señor Jesús mostrado también en esa cruz para poder tener la humildad suficiente, para poder perdonar a aquellas personas que le han lastimado, que le han herido. Porque además la palabra de Dios en Juan 3.16 nos dice que de tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado a su único Hijo, el Señor Jesús. Pero también nos dice con el propósito de que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No pierda su salvación por el orgullo. No pierda su salvación por la venganza. El Señor quiere que usted sea salvo. El Señor quiere que usted ame y quiere que usted perdone. En el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo nos dice la palabra de Dios y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros también necesitamos pedir perdón a Dios, pero también pedir perdón a aquellos que hemos lastimado y que hemos ofendido. Y a su vez perdonar para que Dios también nos perdone a nosotros. El hombre necesita el perdón de Dios y perdonar a su prójimo. Y al decir hombre me estoy refiriendo a hombres y mujeres. Si quiere estar y vivir en paz con Dios y con su prójimo, mi amado hermano y amigo, yo le invito a que perdone a quien tenga que perdonar. Para que usted pueda tener esa paz en su corazón y estar en paz y con la gente y las personas que le rodean. Jesús intercedió al Padre por nuestro perdón porque sabe que lo necesita. Así que yo le invito a que vengamos en oración y pidamos a Dios la humildad que necesitamos para poder reconocer que debemos de perdonar a nuestro propio. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias Señor porque tú un día diste tu vida por nosotros en esa cruz, Padre Celestial. Y perdonaste Señor nuestros pecados. Nos justificaste con tu sangre derramada en esa cruz, Señor. Y hoy puedo ver el amor tan inmenso, Dios, que tú tienes por mí. Que tú tienes por la humanidad. En esta tarde, Señor, te ruego que toques la vida de mis hermanos. Que toques la vida de nuestros amigos, Padre. Tú los conoces, Señor. Tú conoces sus corazones, oh Dios. Que pueda ver en sus corazones ese amor, Padre, que tú nos has mostrado en esa cruz por la humanidad completa, oh Dios. Que permitas que en nuestro corazón pueda ver ese amor, Señor, que tú nos das. Ese amor, Señor, que tú nos has enseñado. Pero lo podamos aplicar hacia nuestro prójimo, hacia nuestras familias, Señor. Que si hay alguna relación rota, Padre, tú la restaures, Padre Celestial. Que si hay alguna familia, Señor, separada, que tú la unas, Dios misericordioso, por medio de tu amor. Que tú quites toda soberbia, todo orgullo en el corazón de las personas. Y que pueda ver esa humildad, Señor, que tú nos has mostrado. Con la cual tú veniste a servir a este mundo, Señor. Y que nos llamas a servir a nosotros también, oh Dios. Enséñanos, Padre. Y danos ese amor profundo, Padre. Para servir a nuestro prójimo, Señor. Y para amarte a ti, Padre, por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre Celestial. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.